En las añadas difíciles, como esta de 2017, es cuando mejor se muestran los grandes viñedos y cuando realmente se demuestra donde hay un gran viñedo, un gran terroir. Es una añada muy difícil, marcada por una añada el 28 de abril, que lógicamente mermó mucho las cosechas, redujo mucho el ciclo vegetativo, pero la naturaleza aprieta pero no ahoga. Luego el resto de primavera, verano, con muy poca lluvia, pero la lluvia es justa en los momentos puntuales e ideales. A inicios de septiembre cayeron 40 litros, que nos ayudó mucho a terminar la maduración de la cosecha y a conseguir vinos quizá con un poco menos estructura que el 2016, pero de finura y elegancia, son vinos fluidos, son vinos con una fruta realmente intensa. Una cosecha corta pero muy buena de calidad, por ella.